Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Victoria 2 como Argentina. Pues en el video anterior simplemente estábamos tratando de aumentar la probabilidad de rebelión cuando Paraguay de una manera vil y ruin nos atacó sin aviso. Pero pues menos mal que estábamos aliados con Brasil y nosotros nos encargamos de ellos y entre Brasil y yo nos encargamos de ellos mientras que Chile hacía su aliado de ellos de Paraguay, hacía sus invasiones por el lado oeste. Sin embargo no fue suficiente, ganamos muchos más puntos de guerra Brasil y yo contra Paraguay y con eso fue suficiente para que accedieran no solo a no atacarnos, ellos querían probablemente estas dos provincias que pertenecen a núcleos. No eran esas, serían, ¿cuáles fueron las que nos dieron? Creo que fueron estas, no importa, aquí está, Bolivia-Paraguay. Estas provincias nos las dieron, o una de ellas, y querían agarrarlas y al contrario, más bien nosotros le quitamos las provincias que tenemos nosotros como núcleos allí. El hecho es que eso está ya dicho, ya tenemos todas las provincias que son nuestro núcleo, excepto por las Malvinas, que es nuestro núcleo, pero es de Inglaterra, así que no veo mucho chance. Sin embargo, pues bueno, es cuestión de seguir viendo la parte de las rebeliones. Tenemos una rebelión que me preocupa, que es la reaccionario argentina, esa no hace democracia, sino que cambia los avances, ese tipo de cosas, no me interesa. Y esa es la más fuerte, tiene, bueno, 23.000 gente, tiene la Jacobin, tiene muchas más, pero esta es la que tiene más chance de suceder, de que explote, mientras que esta está en 0% por ahora. En caso de que eso suceda, pues tendría yo que atacarlo. Bueno, ahora, yo estaba viendo que, yo sé que es un poco peligroso el Río Grande do Sul, porque son núcleos de Brasil, pero está tan, tan suculento. Tienen 9.000 soldados, están en una tregua con Brasil, o sea que Brasil no, no va a poder atacar, no, 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 si espero, más tiempo. Entonces Brasil los ataca y ya pierdo completamente la oportunidad de agarrarlos. Entonces, me están dando ganas de atacarlos. Tengo 18.000 soldados, ya estoy prácticamente casi todo recuperado. Tengo algo de dinero como para aguantar, y es una provincia, es un estado bastante bueno, tiene madera, carne, 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 y tiene tabaco, que yo no tengo tabaco. Además, tiene población, tiene 11.000, 7.000, pero aquí tiene 21.000, aquí tiene 27.000, y aquí tiene 57.000, o sea, se convertiría posiblemente en mi segunda estado con más población, que es algo que necesito. Así que me están dando ganas de atacar. Para poder atacar, yo no tengo núcleos allí, sería la peor guerra, la peor tipo de guerra que hay, que es la conquista. Eso nos da 22 de infamia cuando nos descubran, que es prácticamente lo máximo, es 25 antes que todo el mundo se vuelva loco y empiece a atacarme. Pero como lo estoy en cero actualmente, no me afecta tanto, y pues bueno, me parece bueno. Entonces voy a empezar a hacer esa, pero para hacer esa justificación, necesito tener relación 5, menos de 5, y actualmente tengo 17.000, o sea, que lo primero que hay que hacer es bajar las relaciones diplomáticas. De 25 en 25 hasta bajar de 5. Entonces voy a hacer eso, voy a irme de loco. ¿Quién dijo miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, mientras tanto sigo agarrando soldados porque los voy a necesitar. Y vemos que la economía está en como, entre que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y, pero bueno, ahí está. Entonces ya debe haber pasado el tiempo para volver a hacer otra bajada de relaciones. Ya estamos en 7, una más. Y puedo empezar a justificar la guerra. Esperemos que la justificación de guerra termine antes de que Brasil se acabe la tregua con ello. Yo no sé si eso lo puedo ver yo de aquí. Creo que sí. De parte donde dice ver guerra. Que muestra las guerras, pero además muestra aquí... Oye, pero no tiene truce. O sea que... Tal vez no valga la pena lo que estoy haciendo. Porque ya se le acabó la paz con Brasil. Y evidentemente Brasil va a atacar apenas pueda. Y me va a llamar a mí como aliado. Que es lo peor. Entonces, pero bueno, vamos a hacer el intento de todas formas. Ya debe estar esto aquí. Aunque ya estoy casi sin... Sin puntos diplomáticos. Pero voy a tener que... Para poder justificar guerra necesito... Un poco más de puntos. Ahora. Eh, sí. Todavía puedo justificar la guerra. Puedo hacer que su ejército sea más pequeño. Humillarlos. Conquistarlos. Que es el que me interesa. Tarda casi un año. Pero bueno, lo voy a mandar a hacer. Y de aquí a que eso suceda, pues pasará tiempo. Lo único que quiero ligar es que suceda antes que Brasil ataque. Que lo dudo. ¿Cuánta gente tiene Brasil por ahí? No veo ningún... Aquí tiene 10.000 ejércitos. Tal vez está esperando subir su ejército. No lo sé. Mientras tanto. Todavía no ha llegado la infamia. Porque cuando se descubra es que se va a suceder. Y eso va bajando con el tiempo. Mientras más tarde en descubrirse mi complot. Pues menos infamia agarro. ¿Cuál es bueno? Pues la infamia baja muy lentamente. Pero la tengo en cero. Este... Ahí. Ellos son aliados de Paraguay. Y Paraguay tiene una tregua conmigo. Que yo sepa. Tregua con Argentina que termina en el 1984 años. O sea que... Eh... Si todo sale como pienso. Ah, ya están en guerra. No me funcionó. Me están llamando para eso. Pues... Voy a... Decirles que no. Pierdo 3 puntos de prestigio. Pero... Con suerte ganan la guerra. Vamos a ver. Vamos a subir la velocidad 5. Y... Vamos a ver qué sucede. Ellos están... Alía... Están... Activos. Porque ellos tenían entrega conmigo. Pero no con Brasil supongo. No sé. Eh... 25% más rápido la... 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 El avance de... De la... De la justificación de guerra. Haití se va a... Vanca Rota. Pues va. Tengo guerra con Haití. No me hace falta. Si tuviera suerte... Vamos a ayudar a Paraguay. Por supuesto. Si tuviera... Miren. Ya me descubrieron. 5.1 en vez de 25. Muy bien. Lo único que necesito saber es... Si esta justificación... Sucede antes que... Ya es 90%. Voy a empezar a subir... El... El... El gasto militar. Y lo pongo aquí. Porque ya falta poco. Y si agarro la... Y si agarro yo... Más puntos de militares. De guerra. Antes que Brasil. Pues yo soy el que tiene la ventaja. Ya está. Perfecto. Ajá. Conseguí la... La tecnología. Ahora voy con comercio. Y vamos a empezar a... Bueno. Vamos a ver cultura. Romanticismo. Este me interesa subirlo poco a poco. Pero por ahora vamos a... Vamos a subir... Eh... Lo que me da dinero. Es lo que está más... Más débil. Esto me da... Un poquito de ayuda a la fábrica. Esto me da... Mejor... Vamos a subir este que me da bonos en minería y... Y agricultura. Y mientras tanto... Declaro la guerra. Guerra de conquista. Si consigo el objetivo... 10 prestigios. No es que importa. No tengo aliado. Ah sí. Tengo un aliado que es Perú. Vamos a llamarlo. Y... Pues allá voy. Lo importante es agarrar más... Más... Más puntos de guerra antes que ellos. Por cierto, para hacerse... Debí haber hecho una movilización. Aunque no la necesito como ejército. La necesito para que... Para que la ocupación sea más rápida. Y entonces yo termine la... La guerra antes que Brasil. Aquí estoy... Aunque ya Brasil aquí tiene la capital. Fucking age. Eso es grave. Porque eso vale más puntos. Voy a mandar esto para acá antes que Brasil llegue allá. Ustedes aquí. Y ustedes para acá. La idea es que... Si yo empiezo la ocupación... Que se vayan. No joda. No, no me va a llegar... La vaina antes de tiempo. Shit. Pero bueno. Vamos a ver que si... Si los otros países... Eh... Molestan a Brasil... Con estas ocupaciones o algo. Importante. Hmm. Vamos entonces a poner esto aquí. Ya termino mi ocupación esta. Vámonos para allá. Y tú para acá. Pues no sé qué va a pasar. Ellos tienen la capital. Ellos tienen la ventaja. No sé qué va a pasar. Y ellos tienen una... Una... Eh... Lo que necesitan ellos para ganar esa guerra. Es menos que lo que yo necesito. Necesito 85 pues es una conquista. El cambio ellos es recuperar núcleos. Oh! Ok. ¿Quiénes son... Los reaccionarios? Tengo que acabar con ellos. Pues bueno. Los voy a acabar con estos. Me interesa algo a Argentina. Aquí digo Buenos Aires. El ejército blanco. Si vemos aquí las... Eh... Movimientos. Eh... Los acob... Estos son ellos los reaccionarios, creo. El ejército blanco. Bueno. Pues no lo sé. ¿Quiénes son estos? Reaccionarios. Son... Son... Reaccionarios, si no me equivoco. Mmm... Mmm... Primero... El primero eliminar a Buenos Aires. Y después me ocupo de los otros. Me interesan los acobines, no ellos. Vamos a ver si por casualidad ellos aceptarían la... No, no lo aceptan. Venga. Necesito 85 puntos de penaja por 12. O sea que la pelea de Brasil ha terminado primero. Sobre todo porque tienen 19 y ya van a acabar con eso que tienen allá. Pues... Lamentablemente... Agarraron la capital antes que yo. Ah... Bueno, qué mal. Estoy acabando con ellos, ¿no? Ya salí por lo menos de los argentinos. Y ahora vengo para acá. Aquí abajo no tengo a nadie. No. Chaco... 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 Ehm... Que gane este o el otro. Pues nada, tengo... Pues nada, tengo... Tengo... Esto es un nuevo... Pues... Ehm... Muy bien. Es nuestro. Ah, ahora... Después vemos qué va a pasar con Brasil. Ellos no nos deben querer mucho. 180 vamos a ver si les mandamos un caramelito pero lo dificulto muy pronto van a ellos a declarar van a declarar guerra vamos a tratar de añadir darle regalitos a Estados Unidos para proteger miren que ahora este viene para acá, después para acá después para acá y después para allá esto los ayuda y entonces miren que ahora tengo 6 de 8 pues ahora tengo la población de Río Grande sin embargo entonces voy a colocar la población miren, segundo estado y voy a poner intelectuales hasta que llegue a 2, importante excelente excelente, excelente pues lo que yo pensaba que iba a pasar es que Brasil iba a agarrar la paz antes que yo lo que pasa es que como ellos tenían el enemigo tenía alguna provincia ocupada de ellos de Brasil tal vez eso les impedía ganar la guerra o por lo menos tener los suficientes puntos para eso y eso lo aproveché yo porque entonces cuando yo agarré todas esas propiedades más los de ellos más los míos ya ellos estaban en 100% de ocupación y pues bueno excelente vamos a ver si siquiera agarro antes de que termine esa ocupación ellos también son ejército blanco ok muy bien y ya lo único que queda después de este es el este que está acá de hecho ya puedo eliminar la movilización no lo necesito y con mi ejército normal vamos a atacarlo estoy ganando dinero vean porque ahora tengo mucha más gente y ahora gano más impuestos incluso puedo tener hasta hasta más voy a voy a bajar las tarifas un poco porque para ayudar a la fábrica que tengo allí ya no necesito tanto dinero sobre todo porque tengo el ejército de arriba y todavía si estoy en verde está bien pues bueno tenemos buenas noticias y malas noticias buenas noticias conquistamos río grande dozul malas noticias conquistamos río grande dozul es lo mismo porque es casi seguro que Brasil se va a venir después pero por ahora celebremoslo entonces vamos termina de atacarlo me interesa el los jacobines 73 mil los reaccionarios son los que estoy atacando si no me equivoco creo que hoy día cuando vino la ventanita que decía que eran revolucionarios vamos bueno bueno se acabó la revolución vamos a movernos para acá deberíamos poner fuertes aquí en estos dos no tengo dinero para ser fuertes pero debería poner fuertes porque Brasil cuando venga va a venir por acá obvio entonces pues nada vamos a ver que pasó ya aquí en la en la política reaccionarios que eran muchísimos ahora solo les quedan 5 mil pues los acabo de eliminar puede ser que se rebelen otra vez pronto estos son los que no quieren todavía salir arriba a ver miren ya está un poquito verde la la industria Río Grande de Sur tenía una fábrica de cemento que está cerrada pero es que no tienen carbón ellos tampoco así que va a ser difícil que le hagan dinero pero bueno ya está creada o sea que si yo la quiero reabrir es mucho más barato obvio que que hacerla de principio pero ellos no tienen carbón ojalá que quisiera yo que tuvieran carbón tu 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 hey el ejército baja venga ahora estoy ganando 31 al día como está la la inmigración he tenido alguna inmigración no como lo pensaba bueno que eso lo podemos ver aquí ahora tenemos antes ganábamos 100 al día ahora ganamos 200 al día porque tenemos a Río Grande de Sur mucha más gente naciendo todos los días ya puedo subir otra vez la velocidad y cuando termine esto voy a ganar un poquito más de dinero veamos entonces la parte de la revolución ahorita voy a tener otra vez a los revolucionarios a los reaccionarios argentinos pero no son eso los que yo quiero tengo más moral muy bueno ya 80% ya dentro de poco vienen ¿a dónde vendrán? casi seguro aparecen en en Argentina en Buenos Aires así que muevo voy a mover mi ejército a Buenos Aires Buenos Aires para allá que tengo que ir subiendo los intelectuales en Río Grande en Río Grande en Río Grande 5% más de impuestos excelente ok vamos a ver próximo objetivo ferrocarril todavía no fábrica de acero no tengo nada de eso así que no me ayuda estos son nivel 2 romanticismo no porque ya les dije vamos a agarrar este empezar el camino hacia el nacionalismo e imperialismo un poquito más de prestigio tengo 18 prestigios por las batallas sobre todo bueno y además que gané conquisté que sofrían 10 puntos de prestigio Prusia aceptó la paz con Austria esa gente se la pasa en guerra si llego a detectar que hay alguna migración significa que como que dice el juego me selecciono ese mes para agarrar algo de inmigración y si eso sucede pues me bajo el presupuesto al mínimo para me van a subir más todo máximo 1 vamos a ver entonces aquí como iba la revuelta 100% en cualquier momento salen me entengo movimiento de liberación de río grande para que quieren salirse si los van a agarrar los brasileños tontos este es el que me interesa 1.7% el imperio de brasil que le pasó al imperio de brasil a ver descubrimos otro invento las compañías de seguro y ahora nos da 1% más de impuestos los reaccionarios de brasil han enforzado su demanda y ahora son pues reaccionarios ya no es autócrata de imperios ahora son con función nacional pierden prestigio ganan mucha cansancio de guerra y pues no sé ahora se llaman imperio de brasil bueno creo que hasta se llaman así todavía no tengo nada de esto Facundo o civilización y barbarismo el libro publicado en 1845 usó la historia del dictador Facundo para exponer la oposición entre la civilización entre comillas europea y la barbaridad y los bárbaros nativos tan tan bravo y condenador como Sarmiento fue con Facundo Rosas y el pueblo de las pampas salió un nuevo en el libro una un portarretrato maravilloso y a veces admirable de la parte argentina que Sarmiento pensó tendría que ser eliminado pues ahí ideas peligrosas toda la población de Argentina gana una conciencia se convierte en 20% más liberal la gente que soporta liberal gana dos conciencias y la gente que soporta anarcoliberal gana dos conciencias bueno pues whatever mientras tanto yo creo que esos esos rebeliones que están en 100% no sale porque tengo ese ejército ahí en Buenos Aires será no sé tenemos un nuevo gran líder este es uno que se llama un caballero con tierras que hace que la salida de las fábricas baje a 3% pero la salida agricultura sale suba a 3% y la minería ok eso no es bueno para la única fábrica que tengo pero es bueno para toda la toda la a ver otra cosa que puede estar pasando con ellos es que estén esperando que a unirme que yo me vaya a guerra y entonces ellos salen o que salga otra rebelión pero esta es la que me interesa tiene 2% de subir entonces esto lo que dice aquí 100% yo estaba leyendo mal este es el poder está en 100% este es el chance de que suceda 3.8% de que suceda eh esta tiene 0% de chance pero bueno eventualmente sucederá tenemos un nuevo enfoque que no lo podemos usar porque no tenemos suficiente población pero nos lleva hacia a este sigamos entonces sacando dinero este ayuda a la fábrica 3% en la armada vamos a agarrar este porque no quiero que me agarre con las pantaletas en el piso cap lock rifles así que sigamos subiendo estamos recuperando el dinero una cosa que quería ver si tenemos deudas no hemos agarrado deudas todavía así que porque como vieron en el tutorial tener deudas hace que que las fábricas perdón que el interés yo tenga que pagar un interés diario entonces me reduce lo poco lo poco que estoy ganando pues será que ya puedo poner las tarifas al máximo pero si quiero que las fábricas hagan algo voy a bajar la tarifa no mucho pero quiero subir esto a 60% igual la administración 60% por lo menos y bajo la tarifa 12% eso debería ayudar un poco a la intelectualidad aquí tenemos 2% de intelectuales déjame ver si yo puedo aliarme con Brasil yo no estoy aliado con Brasil actualmente no van a aceptar porque menos mil tienen provincias núcleos que yo tengo provincias núcleos de ellos así que nunca van a aceptar la alianza conmigo caramba entonces necesito ya y mi amigo los Estados Unidos está en plena guerra civil o sea estamos en el mejor momento para que me declaren la guerra yo de repente ellos quieren como están ahora a ver migración tecnología vamos con tecnología otra vez y quiero ver que si Estados Unidos es por casualidad agarra está en menos 88 o sea ni de vaina pero sigamos mandándolo caramelito eventualmente tal vez ganas de cambiar el tradicionalismo conciencia muy bien podrían ser otras batallas recuerden que entre las decisiones que tengo cuando consiga el nacionalismo imperialismo miren esta no la había visto remover a los indeseables nuestro país ha estado por mucho tiempo plagado por gente que no son de nuestra cultura esta gente baja la economía causan todos nuestros problemas y son la fuente de nuestras dificultades debemos institucionalizar un programa para remover a esta gente de nuestro glorioso país ya lo puedo hacer porque tengo pensamiento ideológico que hace toda la gente en Argentina que no sea platinian que es nuestra cultura o que no sea aceptada platinian platinia platinia no sé que cultura es esa va a bajar la población 35% va a ganar 9 militancias y 5 conciencias wow o sea sacar a todo el mundo que no sea platino y todos los que sean platinos o aceptados los que quieran fascismo pierden 8 militancias los que quieren reaccionar pierden 4 militancias los que quieren socialismo ganan 4 militancias y Argentina agarra la política de integración sube un poco la población 0.05% el grado de asimilación 10% y pues la inmigración vamos a ver no sé si lo quiero hacer va a matar a todos los que no sean bueno 35% va a matar es básicamente matar es lo que está haciendo es un genocidio matar a todos los que no sean platineos vamos a ver nuestra gente por tamaño ordenado por tamaño todos estos van a ser los brasileños todos los brasileños que acabo de agarrar voy a perder mucha población pero los que quedan pues van a van a crecer más no me interesa prefiero que se asimilen decentemente no me interesa esa 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 decisión pero lo que quería ver era esta la banda oriental y la unificar la plata sobre todo esta creo que era unificar la plata si Paraguay como estábamos Paraguay y Uruguay si Paraguay y Uruguay son títeres y además tengo nacionalismo y imperialismo y 50% prestigio entonces se me unen pues bueno pudiera hacer guerras contra ellos para hacer los títeres tal vez están aliados con Chile y Uruguay recuerden que no tengo aliados ahora o sea que una guerra con Chile sería nada fácil y Uruguay está aliado con Paraguay Paraguay está aliado con Chile o sea que pudiera ser una guerra cadena si hago eso prefiero buscarme algún aliado que me pueda ayudar o tal vez Bolivia aunque Bolivia está aliado con Brasil ellos me atacarían cuando Brasil me ataque que no sería un buen aliado pues nada voy a esperar entonces otra cosa que pudiera pasar es que cuando haga esa guerra si la hago se despiertan los reaccionarios no lo sé por ahí va por ahí va por ahí va algo que pasó en Inglaterra no me interesa conseguimos arqueología temprana que nos da 2.5% de bono de educación ya ya esta población tiene suficientes intelectuales vamos entonces a comprar que digo burócratas vamos a ver cuántos burócratas tiene este tiene 1.9 1 quiero uno uno de burócratas por lo menos en todos los lugares suficiente intelectuales aquí bueno vamos a poner intelectuales en Santa Fe también debería agarrar no tengo suficientes soldados incluso puedo contratar nuevos que quiero quiero otro cañón vamos a agarrar cañón de aquí y puedo agarrar que más dos cañones cuatro pudiera agarrar hasta otro cañón más dos porque recuerden que los cañones están en la línea de atrás y entonces ellos atacan mientras tengan alguien en frente nadie los puede atacar entonces lo ideal es tener soldados en el frente que ya tengo cuatro más los caballos también van en frente y además cuando yo hago movilización todos son infantería o sea que me interesa más bien reclutar cosas que no sean infantería tal vez con eso tenga mejor oportunidades si Chile quiere hacer algo loco bastante más liberales puedo hacer una puedo hacer una puedo tomar reformas que no me interesa sacar pero no veo a los jacobines que que suban me gustaría pero no vamos entonces a ver qué hacer con esto es que todavía están buscando allá miren necesitan necesitan comida enlatada para que salga la artillería y eso lo produzco yo debería ser crash ya salió una artillería ahí están todavía no veo migración de nada estos tres únanse aquí perfecto perfecto pues está tardando más esa revolución de lo que yo de lo que yo esperaba vamos a agarrar esta o industria pues minería y esto provoca machine parts con muchas invenciones provoca también esta no provoca mucho esta si tuviera capitalistas entonces las capitalistas empezarían a hacer ferrocarriles pero no no lo sé vamos a hacer esta que da bonos inmediatos traballón reaccionarios de argentinos pues nada reaccionarios argentinos está viendo a ver si dice algo que que diga que pero es que no no es lo que quiere yo sé que son los acobines los que pues no tienen chance más pluralidad solo pluralidad es bueno pues además me da bono también para para la tecnología temperance no sé qué es eso religiosa como no es naturaleza del hombre pasar su vida wow o sea básicamente lo que dice allí es dejar de beber dejar de beber alcohol el movimiento del temperance ha estado ganando fuerza en los círculos religiosos argentina y ya hay una 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 reunión en uno de nuestros estados dice que todos los 20% de las poblaciones de río negro se convierte en moralismo no me gusta el moralismo o que se espere pues este aquí está Paraguay Paraguay también tiene reaccionarios yo no estoy seguro yo he dejado que los reaccionarios no ganen porque yo estoy pensando que son los jacobines que yo sé que son los jacobines los que los que cambian pero no pero no sé si los reaccionarios también me interesarían reaccionarios significan que quieren volver al pasado normalmente cuando uno toma ciertas medidas sociales o políticas eso crea movimientos reaccionarios ahora en el caso del comienzo del juego con Argentina yo no sé si esto significa cambiar de dictadura a qué o qué será no sé qué es lo que quieren hacer ellos o sea que a qué es lo que están pidiendo yo sé que no les gusta ni el socialismo ni el liberalismo pero eso es algo que yo gusta es más perdón una de las cosas que quiero hacer con Argentina es convertirla en socialista los socialistas son los que quieren más más cambios y esos cambios pues añaden ya les dije ya añaden bonos para para las relaciones con perdón bonos de inmigración ¿cómo va la guerra civil allá en Estados Unidos? así uy los confederados están siendo masacrados guerra rápida todavía siguen ellos aliados ellos están aliados con Chile o sea que uy no me gusta eso y Bolivia está aliado con Brasil Paraguay está aliado con Chile Uruguay no está aliado con nadie vamos a hacer vamos a justificar una guerra con Paraguay para hacer los puppets Uruguay ¿qué digo? vamos a bajar las relaciones con Uruguay ya tengo muchos hostiles actuales aquí vamos a seguir viendo la pampa intelectuales vamos a subir un poquito más los intelectuales de la pampa 1.8 vamos a bajar las tarifas a cero uy no me voy a negativo bueno entonces a 7 1.9 1.93 1.97 algo pasó en Sardinia Piemont guerra de independencia terminó esto aquí ah Tucumán uy le faltan muchos intelectuales a seguir justificando aquí Uruguay Uruguay vamos a hacerte un títere títere no es como los vasallos de Europa Universalis 4 cruces de King 2 títere es como decir sigue siendo un país independiente más nada pero no tiene derecho a hacer relaciones diplomáticas con otros países más o menos eso es lo que significa Patriotas Rebels Brasileños salieron pues vamos a buscarlo ok tenemos aquí una nueva tecnología vamos a ver aquí si hay algo interesante no mucho este no me interesa nada comercio vamos a agarrar este debe salir rápido aunque este me gusta también efectividad de administración vamos a agarrar este que la ayuda un poquito a la fábrica y además permite hacerlo aserradero y yo tengo eso Inglaterra contra el Imperio Otomano bueno sigamos aquí bajando las relaciones todavía falta la conspiración de Kato Street hoy se acaba el tiempo bueno vamos a leer esto y preparamos el video allí un grupo de radicales conocidos se están ensamblando en una en una casa en la Kato en la calle Kato este grupo de agenda republicana está tratando de agarrar nuevos miembros y ha llamado a oficiales a que se le levante la ceja que se mantengan pendientes de este grupo en una en una en el amanecer por la policía las sospechas fueron confirmadas ya que el grupo fue capturado en Fraganti planificando un asalto en un miembro en un miembro conocido del gabinete en preparación para un futuro golpe de estado aunque nunca tuvimos riesgo de que sucediera eso el incidente ha creado un debate en la cámara de alta para ver que hacer con los derechos de 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 reunión la libertad debe ser siempre defendida lo cual me da más liberales o no pues si vamos a agarrar liberales y pluralidad y bueno con eso termina este video vamos a ver vamos a hacer último un último bajar las relaciones ya estamos en 5 todavía hay que bajarla uno más vamos a ver aquí rápidamente las las rebeldes ya están un poquito más altos los acobines ya gané esa batalla tengo este ejército de liberación de Río Grande son 40.000 personas y los pudiera suprimir son 40.000 personas más que lo que yo tengo en ejército vamos a suprimirlo y esperemos entonces que salgan las otras rebeliones Uruguay también se fue a la reaccionario se convierte en una monarquía absoluta no me interesa eso entonces todavía no puedo bajar bajo una vez más solo para que no se me olvide antes cuando llegue al nuevo los confederados estados de américa se convirtieron en tuvieron un golpe de estado ¿qué pasó eso? bueno pero todavía están en la guerra no es que van a durar mucho vamos y ahora vamos a poner aquí en Cuba eliminaron los derechos de voto ahora estos están aliados con Paraguay eso es y Paraguay está aliado con Chile y Ziplastina ¿qué es eso? no sé quién es Ziplastina ah Ziplastina se cambiaron el nombre de ellos no me gusta porque si si son aliados de Paraguay Paraguay son aliados de Chile Chile son aliados de Brasil pues se puede convertir en una mega guerra pero bueno ya estaba en eso así que vamos a justificarlo convertirlo en Pope y ahí va bueno ya está suficiente vamos a dejarlo por ahora y seguiremos el próximo video muchas gracias por su atención y hasta la próxima